La IA simplemente ya no nos sorprende, la inteligencia artificial acaba de indicar que Sporting Cristal será el primer campeón peruano en la Copa Libertadores. Como están gente del futbolero, soy yo, tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Ya ve mi hermano, seguro ahorita estás comentando, este a las ocurrencias, este está loco, bla bla bla, mil cosas más. Pero claro, ¿no? Como no sale tu equipo ahí, como para la inteligencia artificial, la inteligencia que tú usas para hacer tus trabajos, para hacer tus tareas, para hacer muchas cosas, como en esta ocasión para ella tu equipo no es nada. Ahí si te parece sonso, ahí si te parece inaudito, por favor, no hay que hablar simplemente cuando te conviene, sino tener tu misma teoría en todos sentidos, sea a favor o en contra, así de simple. Pero a ver, hablando futbolísticamente, Cristal es el mejor equipo peruano hoy en día, Cristal es el mejor equipo que juega hoy en día en el fútbol peruano, Cristal es el más goleador, Cristal hace que mejor juegue, que mejor usa, que más chocolate reparte, si así quieres decirlo. Y sabes que tanto es así la grandeza de este cristal, que no necesitamos de estar jugando esta Copa Libertadores para estar por encima de Universitario Deportes y Alianza Lima. Así de simple, no necesitamos. Y fíjate, estamos por encima, por mucho, de estos dos equipos. Y ojo, te hablo de ranking Comebol y FIFA. Ahora que tú me digas que lo que diga Comebol, lo que diga la FIFA en ranking, no importa, ahí si estamos locos, ¿ah? Ahora qué va a hacer, me va a decir que vale más lo que diga un hincha de tu equipo. Por favor, son datos, no opiniones. Y a ver, Cristal ha podido hacer las pilas, porque yo creo que Laiga no se equivocó. Y que incluso puede lograrlo mucho antes de lo que indicaba en ese año. De acá a 50, no, yo creo que lo puede lograr de acá a 20, incluso menos. Hay que ponerse las pilas, este club merece salir campeón este año. Este club tiene que volver el próximo año a la Copa Libertadores como el campeón del fútbol peruano. Ese club es el más copero. Y tenemos que seguir demostrándolo. Ese club es el mejor a nivel internacional, duele a quien le duela. Ahora, esa dirigencia que se ponga las pilas de una vez. Que no digan que no hay presupuesto, ya que no hizo daño. Nuestro presidente dijo que teníamos el presupuesto histórico. Y que había incrementado en 32%. Ojalá que ese 32% incrementado no sea simplemente para mantener a Hover, para traer a Kimball o a Lupe, que ahorita ni lo vemos jugar. Sabe Dios, y sabe tocar la pelota, y sabe cabecear, nadie la ha visto. Pero ahí está. Pero ahora tengo la pregunta a ti, futbolero. Tú que la conoces, chocolatero. ¿Cuál torneo internacional crees que es más factible para un club peruano ganar de acá 10 años? ¿Una Copa Libertadores? ¿O una Copa Sudamericana? Soy John Celeste, este es el futbolero, y los leo en los comentarios. Sin antes decirte, ¡Fuerza Cristal!